Tras la inconformidad de defensores de animales y de la Alcaldía de Medellín por la forma y el sitio donde fueron quemadas el 28 de diciembre pasado, 22 toneladas de pólvora decomisadas en el Valle de la Urra, las autoridades siguen sin contar este año con un lugar adecuado para esta destrucción. Ese día, la policía organizó una quema controlada en un lote aledaño al Centro de Bienestar Animal La Perla, el ecorregimiento de Alta Vista, pero las detonaciones causaron afectaciones entre los perros y gatos allí albergados. La preocupación gira en torno a la protección de los animales de la ciudad, que durante la explosión de la pólvora deben migrar hacia otras zonas, pierden su hábitat, aumentan el estrés y en ocasiones mueren. Por eso, la solicitud es para que la tradicional quema controlada, que por año se realizó en este sector de Alta Vista, se realice en un lugar apartado de la ciudad. Se les aumentan las palpitaciones, la taquicardia, les dan temblores, ahogo, aturdimiento, náuseas, pérdida de control, inapetencia. Este año, para preservar la fauna y flora de la ciudad, se sancionarán a infractores o a quienes usen pólvora, con el nuevo comparendo que regula la contaminación de ruido. Ahora se intensifica la vigilancia entre el 1 de diciembre y el 14 de enero, que va a ser el periodo comparable con país. Mientras se define dónde será la quema controlada de la pólvora decomisada, las autoridades recordaron que las denuncias serán reseccionadas en el portal www.seguridadenlinea.com o en la línea 123.